El sindicato de educadores de la Arauca, Acedar, dijo que esto era como una muerta anunciada. Se lo habían dado a conocer a la secretaria de educación departamental que iban a iniciar las clases y no contaban con transporte escolar. Exigen que el gobierno departamental le dé una pronta solución. Como crónica de una muerte anunciada, así catalogaron los miembros de la Asociación de Educadores de Arauca, Acedar, por la falta del transporte escolar en esta región del país. Acedar se lo había advertido a la secretaría de educación. Esa era una situación que se veía venir. Es decir, ¿cómo es posible que se invite a la presencialidad cuando no están las circunstancias dadas para eso? Es decir, el transporte escolar es fundamental en la zona rural y aquí no se está dando en ninguna parte. Y no se va a dar tampoco en el mes de febrero, porque por allá era en marzo, quizás en abril, y por eso vean lo que está ocurriendo. Nosotros advertimos en su momento al gobierno departamental lo que podía ocurrir, pero vean que no se tomaron las medidas oportunas y por eso están en esta situación. Usted lo acaba de decir, las comunidades se están tomando, allá están en Panamá, aquí están en el Colegio Municipal Agropecuario. Mañana otras comunidades, otras veredas van a estar en esa misma situación. ¿Y qué nos toca? Pues decirle al gobierno que, por favor, atiende a estas comunidades y denle una solución inmediata a esto. Hemos hecho cuatro cartas al señor gobernador, cuatro oficios nosotros desde Acedar, para proponerle, porque nosotros no tenemos por qué tener problemas con el gobierno departamental, pero resulta de que no hemos sido oídos. Desde acá le volvemos a pedir al gobernador de Arauca que, por favor, reciba a la Asociación de Educadores de Arauca Acedar para buscar en forma unificada una solución a este problema. El vocero de la Asociación de Educadores de Arauca Acedar, Francisco Rojas, dijo que la negligencia ha sido por parte de la Administración Departamental de Arauca. Es que es negligencia, porque es una cosa que se tenía que haber hecho desde el año anterior, si me entiende, que haber quedado finiquitada y hasta ahora se inicia el proceso, eso no tiene presentación ninguna. El líder sindical aseguró que cada rato se reúnen con la Secretaría de Educación para tratar estos temas. Nosotros hemos hablado mucho con la Secretaría, casi todos los días nos encontramos y hablamos, pero resulta que no es hablar, sino buscarle una solución, y resulta que ahorita ya no hay una solución, sino esperar a que los procesos se cumplan. Y nosotros sí tenemos una propuesta del gobernador, busquemos una salida ante esta situación de violencia que tenemos en el departamento, ante el problema del transporte, pues que se busque una alternativa que las acciones democráticas, que el gobierno nacional y la logística las tienen para salir de este impasse. El gobierno departamental tiene que garantizarle el transporte escolar a todos los estudiantes de esta región del país.